Es muy importante que estamos haciendo este anuncio en el día 12 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la Reina de las Américas y nuestra Madre. Yo confío en su apoyo espiritual, también en la protección de San Miguel Arcángel, nuestro santo patrón. En este día de la Virgen Mestiza, nos damos cuenta de que somos una diócesis de varias culturas y varias razas. Y todas las ovejas son importantes en el rebaño de Cristo. El español no es mi idioma materno, pero con mi español imperfecto, yo voy a tratar de compartir con ustedes el amor perfecto de Jesucristo. Yo sé muy bien cómo Jesús hace su trabajo a través de nuestros esfuerzos pobres e imperfectos. Y confiamos en su poder. Somos católicos, y la palabra católica significa universal. Eso quiere decir que la iglesia es de todos nosotros. No importa el idioma, o el color de la piel, o nuestra condición económica. La iglesia es de todos.